Amigo mío Esta pasión que me dejó Amigo mío, ella se fue sin esperarme Porque tal vez quiere matarme ¿Quién sabe Dios si volverá? Si yo la viera en brazos de otro Sinceramente la mataría Porque su amor me pertenece Y aunque no quiera volver a verme Amigo mío, ella se fue sin esperarme Porque tal vez quiere matarme ¿Quién sabe Dios si volverá? Si yo la viera en brazos de otro Sinceramente la mataría Porque su amor me pertenece Y aunque no quiera volver a verme Amigo mío, ven a tomar conmigo un rato Para calmar mi triste llanto Y esta pasión que me dejó Amigo mío, ven a tomar conmigo un rato